Para conseguir objetivos, ¿vale? Primero voy a hacer los equipos y nos separamos. Uno, dos, 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 uno, dos. ¿Cuál? Vale. Los dos en este lado. Dos en este lado. Aquí. ¿Eh? ¿Tenás a la E? ¿A nadie? ¿Qué eres? ¿A nadie? ¿Qué eres? Sí. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vamos, no, no! ¡Vamos, no, no! Ah, chicos. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Por la cámara, Dani. ¡Ven, que vas! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver. Escucha. ¡Eh! Escucha. ¿Vale? El juego se llama Silla 2. ¿De acuerdo? Un equipo va a competir contra otro. El equipo se va a colocar detrás de esta línea. Y en la misma línea, el otro equipo. Allí, ¿de acuerdo? El juego tiene dos partes y dos formas de puntuar. Como veis, hay siete sillas. A lo largo del juego se puede ir quitando o volviendo a meter. la primera parte del juego es que cuando escucháis la palabra silla, que es una palabra clave, tenéis que ir corriendo a la silla y todos los componentes del equipo tienen que tocar la silla para atraerla, si no la silla no vale que la traigáis, el equipo que tenga más silla, cada silla vale un punto y eso nos apuntará y además para hacer las siguientes pruebas, quien tenga más silla tendrá más ventaja no, la misma silla, la cogen y la traen y la pongo, corriendo por otra, la cogen y la traen no, 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 todos tenéis que estar tocándola para atraerla, después, la palabra silla puede ir acompañada de otras palabras que les puedo decir, por ejemplo, silla en alto, silla en alto, después voy incorporando, pero esta que la sepáis ya, silla en alto es que tenéis que traer la silla con un componente encima, puedo decir, silla en alto 2, silla en alto 3, silla en alto 4, lo que sea, vale, y tenéis que traer los componentes que yo he dicho que yo he dicho que es la silla, vale, todos tenéis que llevar ese silla, vale, si trae a la gente igual, todos los componentes en la misma silla, vale, la silla que trae la silla aquí, bueno, no, 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 la silla que queráis, ¿de acuerdo? después traéis la silla aquí, cada silla que tengáis, un punto, vale, escuchad, que después hay otra parte, luego, cuando estén aquí la silla, aquí se van a realizar unas pruebas, ¿vale? por ejemplo, yo diré, cada jugador en una silla, si habéis quedado, no hay silla para todos, así que, solo van a contar los componentes que consigan sentarse en la silla, ¿vale? o también puedo decir, culo, que es una palabra clave también, solo podéis decir, culo y todo, distribuir el equipo en dos sillas, pues, todos los componentes solo pueden estar tocando con el culo, la silla, y todos los componentes se tienen que distribuir en las dos sillas que yo he dicho, ¿vale? y así voy sumando reglas, por ejemplo, tú traes aquí, y tienes tres sillas, y yo digo, culo, y yo también te voy a sentar nada más que en dos sillas, pues, tú, tu gente, o sea, tu equipo, tiene que distribuir en esas dos sillas, y solo, y la única parte, si el cuerpo de los componentes que puede tocar la silla, es el, vale, sin tocar su educación, si, si, eso, las normas las voy diciendo yo, ¿vale? y voy incorporando, vosotros vais ahí, y vosotros aquí, ¿de acuerdo, hombre? así, eso, yo, ellos, yo, yo, están en la serie, ¿vale? y yo, 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 este, cuando me gusta ellos ¡eh! 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 ¡ye! ¡eh! ¡eh! uno por la de campo ¡eh! bueno, sí, dale, dale la vuelta, ¿no? ¡a tu, no! ¡eh! Una de campo, una de campo. Una cosa. Yo digo, la rata clave es silla. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenéis que hacer para recoger la silla, va antes de la palabra. ¿De acuerdo? Por ejemplo, digo, a la pata codo, silla. Claro, esa es la manera. Tienes que ir aquí y volver así. ¿De acuerdo? La primera de prueba. La primera de prueba, ¿vale? Hay que estar atentos, que lo puedo decir cuando quieras, ¿vale? A otro por la mesa. Silla. ¡Bravo! ¡Buenos! 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 No, 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 no. No, 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 no. Solo espalda, solo espalda, solo espalda. Y el culo. Estaréis que colocarlo. Hay que ponerlo encima de los compañeros, eh. ¡Hemos ganado! Ahí está todo el culo. Chicos, este será para ganar el equipo, ¿de acuerdo? Perfecto. ¿Qué? ¡Vamos! Escucha, escucha. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Aquí tú lo estás tomando con el cuerpo? Esa es la prueba. Espalda es solo espalda. ¿Por qué? ¿Vale? 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 Crowft? ¡Ah! KomPS! ¡Eh! ¡Eh! Obvio, obvio! ¡Dijo de Dios! ¡Gracias y cocinando! ¡Joder! ¡Vale! ¡Oiga! ¡Mald there! ¡Te haguaro! Dos componentes encima de la silla. 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 La prueba es, solo se puede apolar el culo encima de la silla y solo puede utilizar dos sillas. La prueba es, solo se puede apolar el culo encima de la silla. La prueba es, solo se puede apolar el culo encima de la silla. La prueba es, solo se puede apolar el culo encima de la silla. La prueba es, solo se puede apolar el culo encima de la silla. La prueba es, solo se puede apolar el culo encima de la silla. La prueba es, solo se puede apolar el culo encima de la silla. La prueba es, solo se puede apolar el culo encima de la silla. La prueba es, solo se puede apolar el culo encima de la silla.